Con la pandemia de COVID-19 y la posibilidad de trabajar a distancia, incrementaron los llamados nómadas digitales a nivel mundial y México no fue la excepción. Un nómada digital es una persona que trabaja por internet de manera remota, lo que le permite realizar su actividad desde cualquier lugar y con ello viajar a cualquier parte del mundo. A diferencia del turista ocasional, ellos pueden permanecer varios meses en uno o varios destinos. De acuerdo con un estudio de la Adventure Travel Trade Association, el 51% de nómadas digitales tiene entre 25 y 34 años. 87% tiene un empleo que le permite generar ingresos mientras viaja y así prolongar su estadía. En promedio, gastan el 36% de sus ingresos en el lugar donde permanecen. Según las agencias de viajes, existen tres tipos de nómadas digitales. Empleado remoto. Aquellos que tienen la libertad de realizar sus actividades desde cualquier parte del mundo. Ellos deciden y gestionan por completo el tiempo de su permanencia en el lugar. Freelancer. Trabajador que cuenta con diferentes clientes y tiene la posibilidad de manejar sus propios horarios, así como la forma de trabajar. Y emprendedores. Personas que se dedican a un proyecto o negocio propio. El año pasado, las autoridades de turismo de la Ciudad de México realizaron un convenio con la Unesco y una plataforma digital de hospedaje para potenciar este tipo de turismo. Buscan generar una derrama económica de hasta 3.700 millones de dólares. El estilo de vida de los nómadas digitales se basa en acciones sustentables como el reciclaje y el consumo de productos autóctonos. Se prevé que para 2030 sean los turistas del futuro. Para México Vive, Jassi El Ángeles.